Zagarpa atiende a más de 4 millones de beneficiarios a través de 713 oficinas llamadas CADER en toda la República Mexicana. Estas oficinas de apoyo de Zagarpa se encuentran localizadas en lugares estratégicos para estar lo más cerca de nuestros productores. Sin embargo, por la naturaleza del trabajo en el campo, nuestros beneficiarios están geográficamente dispersos. Las organizaciones de productores, los ejidos y diferentes grupos se organizan para asistir a nuestras ventanillas de atención a realizar sus trámites para ingresar solicitudes de apoyo a nuestros diferentes programas. La telefonía móvil en México alcanzó un total de 105.2 millones de líneas, lo que representa el 87.4% de los 120.4 millones de personas que viven en el país. 59.4 millones tienen un smartphone. Debido a esto, Zagarpa está desarrollando apps para smartphones y servicios SMS para teléfonos celulares para el apoyo a los productores. Con la ayuda de las apps, tendrán a la mano todas las recomendaciones para una cosecha más productiva. También podrán publicar sus productos en las apps para comercializarlos a nivel nacional e internacional. El contar con innovaciones tecnológicas nos permite una comunicación directa de forma gratuita para brindar un mejor servicio en la atención al productor, propiciar su impulso comercial, de competitividad y elevar su productividad. Zagarpa en el mundo digital. Zagarpa en el mundo digital.